Que, porque yo cuando te veo y hago memoria, tú me has contado la vida. O sea, llevas 40 años, no a mí, a todo el mundo, a todos los españoles, llevas 40 años contándonos la vida entera, las cosas buenas y las cosas malas. Y me pregunto una cosa, siempre cuentas todo, pero comedido, sin demasiada emoción porque se supone que así es como lo debe de hacer un presentador de informativo. Pero yo supongo que alguna vez, muchas veces, habrás estado emocionado o triste, a lo mejor has dado la muerte de un amigo, de un ser muy querido para ti, que era importante y era popular, o triste, o con miedo. Con miedo muchas veces. Con miedo. Bueno, asustadito. Asustado. Sí. ¿Te cuento alguna? Por favor. Si te tuvieses que quedar con tres informativos que nunca olvidarás... Bueno, es complicado porque hay muchos, ¿no? Pero bueno... Cuéntame, cuéntame. Probablemente el 23F... El 23F, el intento de golpe de Estado, aquella mañana, pues yo tuve un papel inesperado. Porque sucedió todo a partir de la tarde para la noche, la vivimos de aquella manera. No pudimos emitir como habían asaltado el Congreso y tal. Y las primeras imágenes que íbamos a ver en directo eran a través de una cámara que se había instalado en el hotel enfrente del Parlamento, de las Cortes. Y me dice el subdirector de informativos, estábamos allí todos de guardia, esperando a ver qué sucedía, qué es lo que íbamos a poder hacer. Y hace así una visión. Mira que yo era el peor de los que había allí. Sin duda alguna. Había pesos pesados, más representativos. Y dice, Matías, bájate que tienes que comentar las primeras imágenes que van a venir del Congreso. Bueno, pues eso es. Entonces me desantigüé, me bajé y... Vamos a ver las primeras imágenes que nos llegan desde el Congreso de los Diputados. Mira, estás recordándolo, ¿no? Sí. Y en ese momento, el cámara nuestro saca un poquito así el objetivo por encima de la barandilla, todavía con temor, y lo primero que vemos es al Teniente Coronel Tejero fumándose un cigarrito tranquilamente en el patio de las Cortes. Y estaba acompañado por el capitán de navío Camilo Menéndez. Los dos, charlando tranquilamente, mirando así, con el cigarrito en la mano y tal. Y claro, yo pipiolo, veo aquello y claro, no me queda más remedio que relatar lo que estaba viendo. No, señores, me parece reconocer, era fácilmente reconocible, pero yo, por eso que dices tú, comedido. Comedido. Porque si metes la pata en eso, estás ya fuera de la tele. Entonces empecé a narrar, es el Teniente Coronel Tejero, está acompañado por el capitán de navío Camilo Menéndez, son ellos, ¿no? Entró el subdirector de informativos que me había mandado a hacer ese papel con las manos en la cabeza. No, no puede ser, no puede ser. Digo, sí, sí, es el Teniente Coronel. Yo le decía, sí, por gesto, pero estaba en off, estaba solamente con la imagen, ¿no? Sí, es él, ya miró, se acercó y dice, sigue, sigue, sigue. Y fue una mañana muy larga y al final pues pude dar paso a las imágenes que nos habían visto todavía del asalto al Congreso. Ese, sin duda, alguna fue uno de los más emocionantes y donde yo me jugué probablemente un bigote más grande que el de Tejero. El de Tejero. Madre mía. Claro, todo a tirar la frase y a creer en que estaba bien lo correcto, sí, señor. La imagen es, si tú no te pones excesivamente nervioso y llevas una cierta preparación, no peques de exceso, peca de defecto, ¿no? Yo siempre lo he dicho en esas situaciones, no quieras adelantarte a todos, ¿no? No te juegues el tipo. Tranquilo, que no va a pasar nada, tómate tu tiempo. Ahora lo digo con la perspectiva de los 30 años que han pasado, pero aquel día estaba acojonado. Y después, hombre, uno muy emocionante, Pablo, muy emocionante fue el día de Miguel Ángel Blanco. Lo recordaba la gente también, en el 97 le habían secuestrado ETA y había dado un plazo de 48 horas para liberarlo. Nos fuimos todo el equipo a Bilbao, se fueron todo el gobierno, todos los partidos, representación absolutamente de todos, menos de uno, que puedes imaginar cuál era, y salieron de la mano, mira que se llevaban mal entonces, había rifirrafes y problemas y tal, todos de la mano en el balcón principal del ayuntamiento de Bilbao. Una enorme gran manifestación y ese último tramo me tocó a mí narrarlo. Yo no veía directamente y me subía a la camioneta de televisión y desde allí, pues fui diciendo lo que estaba viendo con una emoción indescriptible. Cuando terminó aquello, estábamos todos de acuerdo y dices, es imposible, lo tienen que liberar. Todo el mundo. Yo creo que no había nadie en España que creyese que... Una hora después aparecía con dos tiros en la nuca el chaval, que era un chaval concejal de Hermoa y a partir de aquello, pues, las manos blancas y todo lo que sucedió. ¡Guau! Lo recuerdo mucho, lo recuerdo mucho porque fue un golpe... Fue tremendo, tremendo, tremendo. Que nos dejó a todos en shock. Un chavalito que, ¿te acuerdas que tocaba un pueblecito? Sí, señor. Y la última, pues, seguramente la que recordarán más la gente, el 11S. El 11S más que nada por lo que sucedió, ¿no? Por lo atónitos que nos quedamos todos ante aquellas imágenes, por la sorpresa que nos produjo y por la enorme importancia. La segunda torre, el impacto del avión... Es cuando ya nos decidimos ahí... Sí, pero recuerdo que estabas hablando y de repente entró el avión y esto te pilló en directo. En directo, sí. Y estaba con Ricardo. Estábamos hablando, es la otra torre, Ricardo, la otra torre y tal. Y eso se ha quedado ahí ya para el tiempo inmemorial, ¿sí? Madre mía. Y así podríamos elegir. Pero vamos, si tengo que escoger dos o tres, seguramente hayan sido las más impactantes, las más terribles, tremendas, sufridas, en fin.